Un juicio oral que allí se desarrolla en donde el acusado admite frente a los familiares de una chiquita haberla violado y matado. Sí, una chica que tenía 9 años, muy chiquitita, así que el caso está conmocionando mucho. Estamos en comunicación de 11 años, perdón. Emilio Porras, que es procurador adjunto de Comodoro Rivadavia, la parte acusadora. Así que le agradecemos la comunicación, simplemente para preguntarle cómo está el proceso, en qué situación y cómo creen que avanza. Emilio, ¿está en comunicación? Sí, sí, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a su distinguida audiencia también. Me decía sí. Le agradecemos la comunicación, preguntarle cómo está el proceso ahora, en qué avanza, cuándo viene supuestamente una condena, ¿hacia dónde va? Bueno, este es un hecho que ocurrió en septiembre del año 2013, vale decir aproximadamente un año y seis meses a la fecha. El caso hoy por hoy está siendo ventilado en el marco de una audiencia por un juicio oral que llevan a cabo, o que llevan adelante los fiscales del Ministerio Público Fiscal, está a cargo de dos fiscales la acusación. Afortunadamente hemos llegado a esta instancia con un cúmulo probatorio muy importante, a punto tal que prácticamente podemos decir que al acusado le quedó como única alternativa reconocer lo que había hecho. Y no obstante, como en Chubut rige el sistema acusatorio, el lugar donde hay que exponer la prueba es en el ámbito del debate. Por esa razón, aún con la confesión del imputado, al Ministerio Público Fiscal le corresponde exhibir al tribunal, que en definitiva va a dictar una sentencia, toda la prueba que ha acumulado durante todo este periodo de preparación del caso, a los fines de que los magistrados meritúen el hecho en sí, más allá de la confesión que esta persona pudo haber hecho, y la responsabilidad o el grado de responsabilidad que le cabe, y a partir de así mensurar la pena que le corresponde. ¿Y esa prueba existe? Sí, por supuesto. La verdad que en este sentido tengo que decir que, o me animo a decir, que fue el mayor desafío que tuvo el Ministerio Público Fiscal desde que ingresamos al sistema acusatorio y desde que nosotros implementamos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal esta nueva forma de trabajo, digamos que se corresponde con una investigación a la altura de lo que se hace en los países desarrollados, que deja de ser una investigación meramente de escritorio o de papeles, para pasar a una investigación verdaderamente multidisciplinaria y de tintes científicos, digamos, donde se pruebe, digamos, con pruebas objetivas y más allá de los testimonios que podamos recoger, el hecho en sí y la responsabilidad de este hombre. A ese efecto, digamos, cuando hablo de que fue un desafío, fue un desafío porque desde hace cinco años nosotros venimos instalando en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una serie de laboratorios, una serie de equipos técnicos que conjuntamente con el abogado, que es el fiscal, elaboran la hipótesis delictiva y es lo que se presenta finalmente ante el Tribunal de Juicio. Ahora, antes de despedirlo por resagradeciéndole la comunicación, ¿qué hacía este hombre libre habiendo tenido ya dos condenas previas por violación? Bueno, es una situación escabrosa realmente porque él había tenido, digamos, hechos muy similares, con la única diferencia que luego de haber abusado de sus víctimas las dejó ir y no las ultimó, como en este último caso, y él estaba cumpliendo condena, condena efectiva por esos hechos, y se le autorizaron salidas transitorias. En una de esas salidas transitorias, él no regresa a su establecimiento de detención y, digamos, se pone en situación de fuga. En esas situaciones que llega a Comodoro Rivadavia, él en realidad estaba condenado en la ciudad de Tereleu a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, así que él no solamente se evade, sino que además puede desplazarse prácticamente sin control por el territorio provincial, se instala en la ciudad de Comodoro, permanece aproximadamente unos cuatro meses en situación de fuga, y como culminación de todo esto que él hace, digamos, realiza este hecho delictivo. Pero no solamente eso, sino que después de haberlo realizado, él se evade la ciudad, digamos, viaja hacia otros lugares, digamos, primeramente hace una escala en la ciudad de Bariloche, y luego se instala en la ciudad de Buenos Aires, y con posterioridad regresa incluso a la provincia del Chubut. Esto creo que, cuento esto porque creo que tiene que llamarnos la atención de la necesidad, digamos, de que hayan mayores controles en la circulación. Todos tenemos derecho a circular libremente por el país, pero me parece que la seguridad implica también un cierto grado de control o de planificación de este control, una planificación estratégica. Sí, claro. El otro punto que les quiero mencionar es que llegamos a esta persona en un caso sumamente complejo, porque el cuerpo de la niña fue descubierto prácticamente 48 horas después de lo que había sucedido el hecho. El cuerpo estaba en un terreno baldío, o sea, estaba la interperie con todo lo que esto significa desde el punto de vista de la recolección de pruebas. Y lo que sí que hace un par de años en Chubut se había implementado un registro de bases genéticos, registro de datos genéticos de autores de abusos sexuales. Merceta, una buena recolección que se hizo y un buen tratamiento de la escena del crimen, por supuesto, se pudo recolectar este material genético que posteriormente, comparado en esta base de datos, se logró la identificación de esta persona. Este fue el modo en que llegamos. Bien. Doctor Porras, gracias por habernos atendido. Queríamos saber en qué estado estaba la causa, estamos sobre el cierre del programa, así que le agradecemos mucho este contacto. Bueno, el agradecido soy yo. Un saludo a su audiencia y muchas gracias. Hasta luego. Ojalá que esté reunida. Bueno, tremenda la situación. Poníamos todos caras acá cuando escuchábamos que estaba en libertad condicional, dos violaciones, dos condenas, la Argentina.